Mientras tanto en la Tierra, a las 11 de la mañana con 43 minutos del siguiente día, todas las personas se preparan para festejar la Navidad con toda la familia. ¡Date prisa! ¡Goku! ¡Con los regalos de Nangal! Muy bien, tengo todo listo. ¡Sal de ahí Shenlong y concédeme mi deseo! ¡Y bien! ¿Cuál es tu deseo? Te cumpliré cualquier deseo que me pidas. En la ocasión pasada concedí uno de sus deseos, así que ahora te dan dos. ¡Y bien! ¿Cuál es tu primer deseo? Deseo que todos los míos del mundo reciban su regalo de Navidad. Eso es muy fácil de cumplir. He cumplido su deseo. Hasta pronto. Hola, soy Goku. Feliz Navidad para todos. Los quiero mucho. Recuerden obedecer a sus padres para que sean unos niños buenos y Feliz Navidad. Y te mando con un triple callo Ken, un... ¡Ahhh! ¡Meeeee! ¿Eh? ¡Ahhh! ¡Ehhh! Ojalá que ya no destruya nada más. ¡Ehhh! ¡Esto es una locura! ¡Esto es una locura! ¡Esto es una locura! ¡Feliz Navidad para todos!